buenos días queridos alumnos vamos a iniciar con el repaso del curso de razonamiento matemático hoy día miércoles 27 de mayo 2020 valor responsabilidad estamos en la semana 8 vamos a iniciar con unas 10 preguntas que he escogido para poder hacerlo más práctico y poder tener facilidad en el examen la primera pregunta estamos hablando sobre las habilidades operativas o qué habilidades hemos hablado hemos hablado sobre la multiplicación por 5 25 por 11 por 9 99 y 999 y también a eso agrego la división por 5 serían 1 2 3 4 5 6 7 habilidades operativas que hemos tratado en la segunda clase del curso muy bien sólo para recalcar eso una pregunta 2 me dice multiplica por 5 y 25 es la técnica operativa del 5 vamos a multiplicar de qué manera se multiplica lo único que hay que hacer acá 26 por 5 es copiar el mismo número 26 se le agrega un 0 y se le divide entre 2 muy bien entonces 260 entre 2 es 330 comprobando 26 por 5 es 130 en cuanto a la multiplicación por 25 en este caso 42 por 25 lo único que hay que hacer es copiar el mismo número y agregarle dos ceros y a todo eso se divide entre 4 y la respuesta sería 1050 muy bien vamos a multiplicar por 11 también es otra habilidad operativa me dice 48 por 11 es igual a 480 porque lo único que ha hecho es 48 y le ha agregado un 0 y le suma el mismo número se le agrega al 48 un 0 y se le suma el mismo número y eso hace un total de 528 muy bien de esa manera se aplica esa habilidad vamos a hallar esta este problema me dice cuántos cerillos debo cambiar como mínimo para que el cangrejo camine hacia abajo en cuanto a este problema les he decidido porque muchos de nosotros hemos tenido interrogante acá o de qué manera lo podemos hallar y la única manera es que yo quiero tengo que mover los mínimos o lo menos posible para poder para poder hacer que este cangrejo que está mirando hacia arriba mire hacia abajo lo único que he hecho he copiado todo pero en este caso tengo que seleccionar que que este que cerillos los voy a mover entonces yo si observan bien lo único es el único cerillo que se mueve es este este y este es los cerillos que he coloreado de otro color acá 1 2 y 3 el resto si observamos bien está igual muy bien miren acá vamos a ver esta parte de acá encontramos acá esta parte de acá encontramos acá este es este este y este de acá tendría que ser este lo que agregamos es este este de acá va a pasar acá o sea acá este de acá se va al extremo de acá acá y este de acá se va hacia acá y otra forma de de poder también este hacerlo es enumerando ¿no? le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 luego al momento de cambiar simplemente los los cerillos que he enumerado los los coloco acá hay que practicar este ejercicio con lo en sí con los cerillos con los cerillos que tenemos en casa practiquen con estos palitos de fósforo para poder este para poder desarrollar este problema muy bien la respuesta es que yo solo muevo 3 cerillos muy bien en la pregunta 5 me dice cuántos cerillos debes retirar como mínimo para que quede 1 tengo acá los gráficos y lo único que hay que hacer es formar la letra o la palabra 1 y lo único que acá he quitado es este este de acá este 1, 2 dan 2 3, 4 y 5 y la respuesta es se retira 5 cerillos muy bien descubre la regla de formación y completa la sucesión vamos a descubrir acá cuál es el patrón 110 que ha pasado para llegar a 116 simplemente le ha sumado 6 luego para llegar a 58 ha dividido entre 2 por lo tanto por lo tanto si acá suma y acá divide me toca la suma por cuánto por 6 por lo tanto 58 más 6 sería 64 obviamente que esto puede continuar ¿no? si sigo acá me tocaría ya entre 3 3 muy bien otro tengo 300 para llegar a 100 que habrá pasado ha dividido entre 3 300 entre 3 100 luego que ha pasado ha sumado 20 por lo tanto me toca la división entonces 120 entre 3 sería 40 y esto continúa ¿no? es sucesivo podemos continuar dependiendo el problema que nos pidan ¿no? vamos a la pregunta 7 y vamos a ver las técnicas operativas en cuanto me dice cuántos triángulos hay en la figura 9 me da las 3 primeras figuras donde en la figura 1 encuentro un triángulo en la figura 4 no, perdón en la figura 2 encuentro 4 triángulos y en la figura 3 encuentro 9 triángulos luego para yo poder hallar el patrón o la la técnica que ahora se usa eh aquí es igual 1 es 1 al cuadrado ¿de qué manera me voy a dar cuenta? en la siguiente figura ¿por qué? ¿a qué será igual 4? eh vamos a sacar potencia de 2 sería 2 por 2 4 1 por 1 1 y luego si continuamos en la figura 3 simplemente le elevamos al cuadrado que sería 3 por 3 9 por lo tanto ya descubrí el patrón entonces si me piden la figura 9 sería 9 al cuadrado por lo tanto es 9 por 9 es 81 y la respuesta es 81 triángulos en este caso una vez que ya ya encontré la la técnica ya yo puedo hallar sin necesidad de dibujar el el gráfico entonces así me pida cualquier figura ya simplemente la leo al cuadrado y esa es mi respuesta porque yo ya sé ya la técnica muy bien vamos a continuar la pregunta 8 me dice cuántos triángulos hay en la figura 15 muy bien tenemos 3 figuras vamos a sacar y en la figura 1 encontramos 2 triángulos 1 2 en la figura 2 encontramos 6 triángulos en la figura 3 encontramos 12 triángulos muy bien para poder sacar este patrón he realizado 1 o sea figura 1 por 2 figura 2 por 3 hace 6 1 por 2 2 figura 3 por 4 hace 12 por lo tanto que cuál es la secuencia que simplemente ha multiplicado por un número más o sea 1 y el siguiente 2 2 y el siguiente 3 3 y el siguiente 4 quiere decir que la figura que me pida voy a multiplicar por el siguiente número en este caso me está pidiendo 15 que quiere decir que voy a multiplicar por 16 por lo tanto mi respuesta sería 240 muy bien y así de fácil y práctico una vez que ya descubrí saco de cualquier número muy bien vamos a la pregunta 9 a un número le restamos 4 dividimos entre 2 sumamos 5 y multiplicamos por 3 obtengo 60 cuál es el número vamos a analizar este problema con la técnica o con el método del cangrejo verdad entonces vamos a la resolución y simplemente como tengo 1 2 3 4 y 5 datos dibujo 1 2 3 4 y 5 círculos luego cuál es el número lo que obtiene el final 60 pongo 60 luego de poner el 60 regreso y me dice le restamos 4 entonces en la primera en el primer enlace le pongo menos 4 luego dividimos entre 2 entre 2 sumamos 5 más 5 multiplicamos por 3 en la parte de abajo va lo contrario lo contrario de la multiplicación es división entre 3 más 5 menos 5 entre 2 por 2 y menos 4 más 4 o sea lo opuesto luego empiezo a operar de atrás hacia adelante entonces 60 entre 3 tendría que ser 20 20 menos 15 perdón 20 menos 5 15 15 por 2 30 y 30 más 4 sería 34 ves que fácil y práctico el único el único detalle que hay que hacer es acomodar mis datos luego en la parte de abajo invertir las operaciones y al final completar por lo tanto mi respuesta es el número 34 muy bien vamos a ver con la con el décima o la pregunta 10 que me dice si él no tiene una granja donde crían conejos y pavos se observa que hay exactamente 60 cabezas y 140 partes calcula la cantidad de conejos dice tenemos que saber la cantidad de conejos entonces vamos a la resolución vamos a aplicar el método del rombo muy bien entonces que de dónde viene 60 60 es el primer dato que viene acá luego 140 es el que sigue entonces pongo 60 y 140 de dónde viene 4 4 viene de los conejos porque los conejos tienen 4 partes y los pavos tienen 2 muy bien 4 y 2 por lo tanto siempre va a ir en este método el entre y el menos en la parte del medio y en esta parte de acá por y menos muy bien luego de esto vamos a hallar el número de pavos primero hay que saber el número de pavos entonces voy a decir voy a juntar estos datos 60 por 4 menos 140 sobre o entre entre 4 menos 2 menos 2 ya está de este gráfico de este gráfico saqué mi operación ahora voy a operar ¿cuánto es 60 por 4? 240 menos 140 entre 2 4 menos 2 2 es 240 menos 140 100 100 entre 2 100 entre 2 50 por lo tanto el número para o sea ya tengo 50 el número de pavos es 50 ¿cómo saco el número de conejos? ¿cuánto tengo acá? 60 entonces el número de conejos es 60 menos el número de pavos que es 50 menos 50 y mi respuesta es 10 muy bien por lo tanto la respuesta es cielo tiene 10 conejos eso sería la respuesta en este problema muy bien muy bien alumnos eso ha sido nuestras 10 preguntas que he elegido las más resaltantes las más este que he creído conveniente para poder practicarlo y en las fichas están similares simplemente he cambiado números guíense del procedimiento la excepción de la 4 y la 5 que si están en la ficha está igual acá los demás he cambiado los números solamente hay que guiarse del procedimiento para poder desarrollar los ejercicios muchas gracias cuídense mucho chao y